Les doy la bienvenida a Entrevistas Veganas. Hoy ya estamos por la número 8 y mi invitada es Lámica. No voy a decir nada de ella porque voy a dejar que se presente, así que ella les va a contar. Estoy muy feliz con estas entrevistas. Me encanta conocer personas veganas y a la vez también entrevistar a personas que ya conozco hace mucho tiempo. Me parece un lindo intercambio y pienso que es una forma de activismo también para ayudar a otras personas que quieren dar el paso al veganismo y poder motivar, acompañar, compartir experiencias y entre todos, mutuamente apoyarnos. Pero acá lo más importante son los animales que están sufriendo actualmente, más allá del apoyo que necesitamos las personas. De paso, como siempre les digo, estos directos los pueden ver resubidos en mi canal de YouTube cuando quieran, si lo quieren ver completos. Así que si en este momento no pueden verlo y les interesa, ya saben dónde lo pueden encontrar. Lucho y Bonfico en YouTube. Acá estoy con mi gato Mapache. ¿Cómo se puede ser tan hermoso? Miren lo que es esto. A ver, 10 o 12 años ya tiene mapita. A la mamá de él la adopté. Y él nació en mi casa. Hace 12 años. Miren qué bien que está, impecable. Bueno, esto es un gato que tiene mucho amor, cariño. Bueno, aprovecho para contarles que hoy a las 19 horas está el programa Vegans y se la bancan con mi amigo Bati, que acá está conectado. Tiziano, Oquina, Sebas Vegano, Damo. Así que bueno, Bati, aprovecho para preguntarte si hoy vas a estar a las 19 horas. Y si no, 19 y cuarto, por ahí, si querés yo te puedo compartir mi lugar. Porque el límite es 4 personas. Acá estoy esperando que se conecte la mica. Ya pasaron más de 5 minutos. Así que hasta que llegue mica. Les voy a contar cómo fue mi día de hoy. Todos los días me levanto a eso de las 5 y media, 6 de la mañana. Me preparo para irme al Sport Club. Donde arranco el día entrenando natación. Después, al mediodía, tengo un entrenamiento de calisteña. Y termino a la tarde-noche con ciclismo. Eso es más o menos mi rutina de entrenamiento de todos los días. Hay días que entreno más fuerte. Y hay días que hago un entrenamiento más tranqui. Pero todos los días entreno. Y hay días que hago 40, 50 kilómetros en bici. Y otros días 20 o 10 kilómetros cuando necesito recuperar un poquito. Y estoy en el reto de los 3.600 kilómetros. En donde todos los días voy sumando kilómetros. Y ya voy hoy por mi día 130 y voy sumando 2.600 kilómetros. O sea que me faltan unos 50 días. O sea, menos de 2 meses. Ya estoy muy cerquita. Y bueno, no sé si le pasó algo a la mica. Capaz que tuvo un problema de conexión. Así que si veo que ya no se va a conectar. La reprogramaré la entrevista para la semana que viene o para algún otro momento. Porque hasta hace poquito hablamos y estaba todo bien. Pero a veces Instagram tiene problemas técnicos. O no permite que alguna persona invitada se una a los directos. Entonces voy a ver si le puedo mandar la invitación por acá. La mica. Soy la mica. A ver. Ahí la invité. También les voy a contar que en la cuarentena. Cuando no se podía entrenar. Que habían cerrado todos los gimnasios. No dejaban salir a la calle, etc. Bueno, acaba de conectarse la mica. Así que lo que le iba a contar que. Desde que retomé mis entrenamientos. Ya voy bajando más de 20 kilos. Y estoy muy feliz. De a poquito voy volviendo a ser esa persona que corría maratones, ultramaratones, triatrones. Estoy a full. A full. A full con los entrenamientos. Cuando hay voluntad, disciplina y perseverancia, se puede. Hola, mica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludo para Vegan Power Sports. Les recomiendo esa página de Instagram. Soy la mica, no puede unirse. Hay un problema técnico. Voy a seguir intentando. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, mica? Bien. Antes que nada, quiero agradecerte por aceptar esta entrevista. Y si querés, te podés presentar y contarnos hace cuánto que sos vegana o cómo fue que te hiciste vegana. Bueno, me llamo Minka. Tengo 21 años, soy vegana hace 3 años y algo. Y creo que mi misión de vida es divulgar el veganismo. No, nada, eso. ¿Y por qué fue que te hiciste vegana? ¿Te acordás? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo diste el paso? En resumen, muy resumidamente, mirando documentales. Pero, nada. Yo cuando era más chica era muy obse de las dietas. Bueno, sigo haciendo todavía un poco eso. Y me interesaba todo esto de la alimentación. Pero un día vi un video de una chica vegana. Y dijo que nada, que era vegana hace como, no sé, hace unos años. Y recomendó un documental que se llama What is Hell. Entonces yo lo vi. Dije, a ver, ¿qué onda? Y nada, al final ese documental me hizo ver que no necesito comer animales para estar saludable. Para estar bien y todas esas cosas. Entonces, después me fui informando más. Vi otros documentales. Por ejemplo, Dominion, que hizo documentales de terrores. Uf. Es muy fuerte. Vi Conspiración. Bueno, vi varios más. Pero, nada. Y después, bueno, con eso me fui informando. También fui a la nutricionista. Obviamente, una nutricionista vegana que sabe más de esto. Y nada. Y ahora soy vegana. No solo la dieta. Porque el veganismo no es una forma de comer. O sea, es mucho más que eso. Obviamente, reemplacé mis productos de cuidado personal por productos veganos. Cruelty free. Y nada. Y no compré más cuero. Ni nada de origen animal. Y nada. Ahora soy vegana. Tres años y medio. Así que, nada. Eso. Y hay algún consejo que le quieras dar a una persona que está por empezarse en el veganismo. Algo que lo pueda ayudar a dar el paso. ¿O qué fue lo que vos fue de la noche a la mañana? ¿O tuviste como una transición? En realidad, una vez que vi los documentales, me dio mucha culpa seguir financiando explotación animal. O sea, entendí muchas cosas y como que no, lo hice muy de un día para el otro, en realidad. Dije, bueno, me levanté un día y dije, no puedo seguir haciendo esto, me da asco comer carne. Me imagino los animales que sufrieron. No puedo hacerlo más y como que lo hice, ya como que no podía más. Y nada. Igual nada, con el tiempo obviamente me informé y todo eso. Y un consejo para la gente. Y creo que la información es poder. Creo que lo que más tienen que hacer es informarse. Antes que nada. Y después, no sé, de preferencia ir a un nutricionista. Hay nutricionistas que son, perdón, porquería, que no, que recomiendan comer carne. Conozco a muchas personas que fueran un nutricionista y bueno, les dijo, no, es que me dijo que tengan que comer carne. Y bueno, es horrible eso. Así que nada, un nutricionista preferentemente, preferiblemente, vegano o vegetariano. O algo que, alguien que esté ambientado en una dieta basada en plantas. Y nada, creo que esos son los tips, los tips más básicos, más importantes. Coincido con vos, lo dirá a un nutricionista, está muy bueno para que planifique bien la alimentación. O sea, de hecho, eso es muy bueno para cualquier persona, independientemente que se haga vegana. Pero pienso que para sostenerlo en el largo plazo está bueno que un nutricionista lo pueda planificar bien. Para que después no haya alguna deficiencia o algún problema. Y después te iba a preguntar si, por ejemplo, te ayudó a ver, por ejemplo, recetas en YouTube. O cómo fue que te podías ir pasando. O sos de prepararte comida vegana o más o menos. Yo quiero aclarar que soy una chica muy privilegiada. O sea, no me falta nada de eso. De hecho, hay una señora en mi casa que me cocina vegano. Pero yo estoy tomando un curso, un taller de cocina vegana. Porque yo quiero mejorar como activista. O sea, quiero hacerme comida para mí. Porque si yo digo, a ver, no, soy vegana, pero me cocina la chica que trabaja para mi casa. Queda muy tonto, o sea, ¿qué le pasa a esta? Así que yo quería mostrarle a las personas, porque yo lo sé, porque conozco gente que es así y todo perfecto. Que comen comida accesible y nutritiva, obviamente, y que son veganas. Pero bueno, estoy en eso. Estoy en ese proceso todavía. Pero bueno, nada, qué sé yo. ¿Qué más iba a decir? Te iba a hacer una pregunta sobre distintos activismos. Si te parece que hay algunos que estén más buenos. O, por ejemplo, hablar con la gente en la calle. Dar información, difusiones a través de las redes sociales. ¿Qué opinás de los distintos activismos? Me parece que están perfectos, la verdad. Yo activé, por ejemplo, activé en el Cuba, la verdad. Fui tres veces nada más. Pero me parece perfecto, pero no me sentía muy cómoda. O sea, a mí me pasa algo que yo cuando activo con mucha gente no me siento tan cómoda. No doy lo mejor de mí. Y yo soy más de lo virtual. Entonces, yo trato de, obviamente, tengo mucho que mejorar como activista. Pero trato de divulgar esto por Instagram, por ejemplo. Por alguna otra red social. En una época lo divulgaba mucho por, activaba mucho por Facebook. Pero ya como que no me gusta más eso porque es muy complicado. Así que, no sé, hay otro ambiente. Hay mucha gente mayor que por ahí no entiende mucho esto. Así que prefiero por Instagram que la gente general tiene la mente más abierta y más gente joven y no sé. Pero bueno, en fin. Nada, igual estoy totalmente de acuerdo con todos los activismos. Con todas las formas de activar. Me parecen perfectas. Pero bueno, yo prefiero lo virtual por ahora. Y en tu grupo social o de personas conocidas, cuando hiciste vegana, ¿hubo algún cambio? ¿O sentiste cuestionamientos? ¿O se lo tomaron bien? En general, familia, etc. Y cuando yo se lo planteé a mi papá, porque yo vivo con mi papá. Dijo, no, estás loca. No, no. Me dijo que no, que era imposible, que me iba a morir. Pero después, yo le fui informando. El día de hoy es así. A medida que yo me informo, sea bueno, sea las cosas buenas, malas de todo esto. Yo siempre le digo todo, ¿entendés? Y mi papá hoy sabe, todo lo que yo sé, lo sabe él. Lo único que no tiene mucha motivación para hacerse vegano, pero nada, mi papá hoy en día lo reapoya a este movimiento. Y después también tengo parientes que viven en otra ciudad, que nada, que sí, obviamente, tienen otra edad, tienen otra mentalidad. Y nada, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que me hice vegana, bueno, no sé, pasó como un par de semanas y fui a la casa de mis abuelos por Navidad. Y me hicieron un montonazo de preguntas. Y yo obviamente le respondí todo así con paciencia, con mucho respeto, eso también es muy importante. Y nada, y la verdad es que se quedaron bastante sorprendidos y nada, igual. Lo bueno es que siempre me apoyaron, eso lo rescató un montonazo. Me apoyaron, así que nada. Y traje comida vegana para compartir. Pero bueno. Cuando compartís comida vegana, ¿les suele gustar? ¿La aceptaron? ¿Cuál fue? Les encanta. Primero, como que dijeron que esto es muy raro, o sea, jamón vegano, ¿qué es esto? Pero después yo dije, sí, se puede hacer jamón vegano, vos investigás, y existe eso, hay recetas, está todo perfecto. Y me dijeron, guau, no sabía, me tenés que pasar recetas, no sé, está muy buena eso. Pero nada, no lo podían creer, yo tampoco lo podía creer. O sea, la primera vez que comí carne vegana dije, esto es magia negra, o sea, ¿qué es esto? Pero nada, nada, sí, les encantó. Y, qué sé yo, yo puedo comer lo mismo que comí antes, bueno, no lo mismo exactamente, pero algo que tiene nutrientes, como la carne, que tiene una textura parecida, que tiene un sabor parecido, así que, ¿por qué no hacerlo? Total, no estoy perjudicando a nadie. Exacto. ¿Y probaste las empanadas de soja texturizadas? Viste que son muy parecidas a las de carne. Me encantan, son lo más, me fascinan. ¿Tenés alguna comida favorita vegana, de pastas, pizzas, hamburguesas veganas, o varias? Tengo muchas, no me podría decidir. No sé, últimamente me gustan mucho las empanadas de Jeven, Jeven, no sé cómo se dice, es un lugar donde, sí, yo soy muy mala para el inglés, hay una de atún, que, ay Dios santo, es lo más, me encantaba el atún, cuando no, cuando no era vegana, era fanática del atún. Y la verdad es que me encanta, también me gusta el sushi vegano, porque me encanta el sushi, bueno, reemplazan por ahora el queso, nunca probé, qué sé yo, salmón vegano, pero me encanta. Y, nada, también me gusta mucho la milanesa de tofu, que se parece mucho al pollo, y, bueno, podría seguir y seguir y seguir, pero, nada, esas son las que más me gustan por ahora. ¿Probaste los nuggets esos de Notco? Son increíbles, no sé si los probaste. No me acuerdo, creo que no. O hay un lugar que se llama Vegan Fox en Palermo, que también hace unas... No sé si los probé, entonces sí los probé, sí, sí, me encanta ese lugar, me encanta. Sí, viste que hoy en día prácticamente se puede reemplazar o hablar como imitar la mayoría de comidas especistas, o sea, hoy ya casi no hay algo que no se pueda hacer veganizar, o sea, viste que prácticamente se puede... Obviamente que no es lo mismo, pero, digamos, si alguien extraña el queso, hay quesos veganos que están muy buenos. No sé si vos probaste varios quesos, como el de cajú, está el queso de tofu, el, no sé, queso de almero. Probé un montonazo, vivo probando cosas, la verdad, o sea, muzarilla, vegana, probé un montón de cosas. Queso de rallar vegano, me encanta, me encanta probar, me encanta. Pero bueno, no sé. Nada. Bueno, no sé, ¿y hay algo que nos quieras compartir, un mensaje final o algo que te gustaría hablar? Por ejemplo, no sé, el deporte y el veganismo, ¿cómo lo ves? ¿Entrenás? ¿Alguna vez hiciste deporte, actividad física? ¿Fuiste al gimnasio? No, me encantaría. Tendría que empezar, pero... No, me falta la motivación, creo. Pero bueno, la gente se va arreglando, o sea... Quisiera aumentar la proteína, que bueno, se pueden conseguir en, por ejemplo, legumbres, seitan, todas esas cosas. Y nada, pero... Nada, me encantaría. Igual, pero no, no tengo la motivación. No sé. Te recomiendo la bici o el ciclismo, lo podés hacer en indoor también, ¿viste? La bici fija en un gimnasio, esas clases grupales, están muy buenas. Tendrías que probarlo un día. Claro. Sí. Estaría buena. La actividad física te genera endorfinas de felicidad. Es como que tu cuerpo te hace sentir bien, te mejora la autoestima, es como que suma todo positivo. Pero bueno, te entiendo que a veces es difícil por el tema que vos dijiste, la motivación. A mí me pasó que también, en un momento no tenía motivación. Y lo entiendo porque yo estuve en ese lugar y sé que es muy difícil. Pero bueno, hay que seguir como intentando, no hay que como que bajar los brazos. O sea, como que cada día, un día nuevo es como una nueva oportunidad para decidirte. Y si, por ejemplo, hoy no pudiste o mañana no pudiste decidirte, bueno, pasado mañana. Pero no hay que dejar de intentarlo. Así que... Claro. Desde acá, bueno. Ojalá que pueda... Camino. Me encanta caminar. Por ahora camino, pero qué sé yo. Algunos dicen que caminar, tipo, muchas horas puede ser como un deporte sin parar. Pero... Es buenísimo eso, para mí es un deporte. Más si lo podés hacer a diario todos los días, está muy bueno. Claro. Así que bueno, te súper agradezco que hayas aceptado mi entrevista. Y lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, Lucho y Bonfico. Lo pueden ver ahí. Y ojalá que te haya gustado. Y bueno, estamos en contacto, mija, para lo que necesites. Dale. Te mando un abrazo. Y un fuerte abrazo. Bueno, dale. Besos.